Comerciantes del sector de barbacoas en el centro denunciaron la posibilidad de cierre de sus negocios por orden de la Dirección Nacional de Estupefacientes. Esta semana más de 15 negocios fueron notificados de desalojo porque supuestamente no pagaban arriendo. Los comerciantes afirman que pagaban a los supuestos dueños que resultaron ser bandas operadoras de edificaciones en extinción de dominio. Primero fue el cierre de la calle barbacoas. Ahora, a por lo menos 15 negocios, también les tocará cerrar sus locales porque según la Dirección de Estupefacientes no pagaron el arriendo. Venía otra persona a cobrar arriendo, nosotros pagábamos. Venía alguien a pagar, nosotros pagábamos. Y ahorita resulta que no, que tenemos una boda súper grande ya con estupefacientes de hace tres años. Los primeros sorprendidos fueron los comerciantes a quienes la Dirección de Estupefacientes les notificó que el arriendo que pagaban puntualmente nunca llegó. Hay varios predios que están en proceso de extinción de dominio y se tomó poder de los predios y se están sellando los que tenían problemas con estupefacientes y legalizando a algunos comerciantes que venían con situación irregular en los contratos de arrendamiento. En su gran mayoría los comerciantes estaban pagándole a personas que no deberían estar pagando a terceros aprovechados que venían a cobrar los arrendamientos. Las deudas son multimillonarias en momentos de una caída dramática de las ventas. Era un millón doscientos cada mes y ahorita la deuda sume a cuarenta millones. Hace un mes que está cerrado esto. ¿Cómo pretenden que uno en un mes sin abrir ni nada pueda tener la plata para pagar esa plata? Algunos comerciantes ya dejaron que el cierre fuera tan definitivo como un muro. Hace un mes que venimos, mejor dicho, o sea, las familias que dependemos de esto estamos mal. No hay con qué mire aquí. Inclusive en este local ya hasta cortaron servicios porque es que no hay con qué pagar. No hay forma de que se mueva. Ellos dicen que podíamos abrir, pero decimos qué persona se va a someter a que al entrar ahí los estén requisando. Pues, qué pereza. Mientras las autoridades siguen raspando la olla en que dejaron que se convirtiera barbacoas, Los comerciantes legales esperan soluciones de fondo porque los problemas siguen ahí, unos metros más allá del cerramiento.